La historia ahí también. Con el Baragli es un divino. Es divino. Y hay un poco la historia también de él y su relación con el medio, con lo mediático, con las figuras, con las famosas. Existe ahí con Menem en la historia. Sí, 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 se habla de las mujeres y todo eso. ¿Vos cómo lo ves? A Menem. Sí, ¿cómo era tu relación con él? A don Carlos lo veo que era amigo de la casa del abuelo Ali Fayyad, mi abuelo. Ah, claro. Y que iba a comer desde muy joven, lo he visto muy chica yo, él ir a comer ahí. O sea que había como una cosa de parentesco y sobre todo con mi tío Amado Fayyad. Pero a vos no te quiso cortejar. No era más bravo. ¿A qué no? ¿A qué no la va a querer? Igual porque en esa época viste que era una cosa que... Él era bravo. ¿Fuiste alguna de esas cenas que hacía Moria en casa de Gordon? ¿Cómo? ¿Viste que hacían cenas en Olivos que iban famosos? No, las cenas que él hacía en Olivos era cuando se celebraba algo de la radio y los invitaba a todos. Y vos fuiste. Y habré ido una o dos veces, no sé, no me acuerdo. Todo protocolar. Diez años trabajé en Nacional, en la trasnoche de Nacional. Él salió al aire en muchos de mis programas. Siempre fue muy afectuoso con la familia. Así que no tengo mucho para contar. Decías que vivías a través de tus proyectos. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué te gustaría hacer hoy? Laburo, digo. Teatro. 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 ¿Una linda comedia? Sí. ¿Cómo has hecho? Estoy en eso. Mujeres de ceniza fue lo último. Sí, me encantó. Vivina. Todavía la gente sigue escribiendo por Mujeres de ceniza. Bueno, que venga pronto. Que venga pronto. Aplausos para Naciela Azul. ¡Qué lindas! Y para Naciela también. Gracias por haber venido. Gracias a Naciela. No, no, está amable. Gracias, mi amor. Prefiero una plantita. Les agradezco. Amamos. Gracias, señora Naciela. De nada, chicos. Gracias a Naciela. Aplausos para nosotros. No, no, no. La comparte, la gente. Vamos por todos los que nos quedó. Ay, sí. Le va. Rápido. Vamos a seguir los escandalones porque ya tenemos un programa.